Festeja Serena Centenario del Ejército Mexicano con Magno Concierto. Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2013. Para festejar los 100 años de la presencia de las Fuerzas Armadas en México, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Serena, ofreció este lunes un emotivo recital musical en el Teatro del Estado, Esperanza Iris, al que asistieron funcionarios del gobierno del Estado, autoridades castrenses y del municipio de Centro. La Orquesta y Coro de la Sedena interpretaron La Vida en Rosa, de Edith Piaf y Lois Kuglemi, El Vals, Voces de Primavera, La Marcha, Aires de Berlín, La Obertura al Centenario del Ejército Mexicano y Rapsodia Bohemia, del Grupo Inglés Ken, así como un popurri de música latinoamericana. El público asistente se deleitó con las interpretaciones que presentó una a una el director de la orquesta. En el presente año, con motivo de los festejos del Centenario del Ejército Mexicano, coro, orquesta y mariachi, se han presentado en distintas ciudades como Torreón, Aguascalientes, Guadalajara, Mérida, Veracruz y, por supuesto, hoy, en la hermosa ciudad de Villahermosa. Recibamos ahora con un fuerte aplauso al director de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional, el capitán primero músico, Rubén Darío Estrada Corona. Con motivo de la celebración de este Centenario del Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional comisionó la composición de una obra que fuese alusiva a este importante festejo. Así nace la Obertura al Centenario del Ejército Mexicano, es una obra del maestro Enrique Quesadas, que escucharemos a continuación. Y esta música acompaña también un video de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual ustedes podrán apreciar en la pantalla que tenemos al fondo del escenario. La Secretaría de la Defensa Nacional 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 Con estas acciones, la Serena, y en especial la 30 zona militar a cargo del comandante Arturo Ramírez Delgado, agradecen a la población tabasqueña la confianza depositada en el Instituto Armado, y promueve, al mismo tiempo, el acercamiento con la población civil, en aras de realizar siempre un mejor trabajo. La Secretaría de la Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional